Los días 10 y 11 de noviembre, Agroradio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y Agroradio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. Pues seguimos porque tenemos también en la mesa sentado con nosotros a Álvaro Areta, que es técnico de COAG. Muy buenos días, Álvaro. Bueno, no te oímos bien. No, puede ser. ¿Ahora mejor? Ahora sí, ahora sí. Ahora te oímos bien. Pues nada, decía que muy buenos días, que encantado de estar aquí en Agroradio, o sea que un placer. Oye, cuéntanos el Datagri. Qué maravilla. Ayer en el Auditorio. La verdad es que no tenemos palabras a veces para escuchar toda la información que recibimos. Sí, la verdad es que estamos bastante contentos de cómo ha evolucionado todo esto de Datagri. Llevamos ya bastantes ediciones, cinco ediciones, cuatro presenciales y una online. Y bueno, creemos que es un proyecto bastante consolidado, que permite especialmente al sector productor ver qué son los desarrollos, las tecnologías, las innovaciones que se están llevando a cabo. Tocarlas, verlas, comprender hacia dónde se dirigen y sobre todo también participar de ellas. Que el sector pueda decir qué es lo que necesita, que lo que se investiga, que lo que se desarrolla, que lo que se proyecta vaya a atender a sus necesidades. Es decir, no sean cuestiones que no estén ligadas a la solución de sus problemas. Y bueno, en ese sentido es en el que COAG principalmente intenta aportar dentro del proyecto de Datagri. Álvaro, yo estoy aquí con la antena puesta dando vueltas y me ha sorprendido cuando me han dicho el desarrollo que está llevando a cabo. Técnico, técnico de COAG, pero bueno, también está desarrollando eso de una máquina láser que elimina la mala hierba. Bueno, qué notición me ha visto esta mañana. Yo no sé, bueno, es que lo oigo y aún estoy encantado. Desarrollé un poco esta idea. A nivel de broma, en nuestro departamento de comunicación le llama el proyecto de la guerra a las galaxias. Pero sí, bueno, la verdad es que nosotros lo que hemos detectado y es una cuestión, bueno, que es un problema que ha salido durante todas las jornadas, ¿no? La necesidad de reducir la aplicación de herbicidas, de materias activas, cada vez hay menos materias activas disponibles. Aparte, el sector está comprometido también con mejorar la sostenibilidad. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones al final obligan a que intentemos desarrollar tecnologías que sean de otro tipo para atacar los problemas que tenemos. En este caso, las hierbas no deseadas. Es verdad que este proyecto no está específicamente ligado todavía con el sector de invernaderos o de hortalizas en extensivo, pero bueno, el hecho de que COAG esté ahí lo que está intentando es también influir para que nos lo podamos llevar a la agricultura mediterránea y que, bueno, esté más ligado a nuestras producciones. Y lo que intentamos es eliminar las hierbas no deseadas, las malas hierbas que son las hierbas adventicias, en lugar de con herbicidas, con químicos, pues con otras metodologías. Y en este caso, con metodología láser. Pero ¿cómo funcionaba con la pistolilla y pegando chispazos? Pues mira, el prototipo que pretendemos desarrollar, que bueno, para el año que viene, en principio el proyecto termina y habrá un primer prototipo, no es un prototipo que se vaya a comercializar, es un prototipo todavía a un nivel de investigación. Exactamente, de ensayo. La idea es que en posteriores desarrollos sí que podamos llegar a una máquina comercializable. Pero bueno, ese prototipo lo que hace es, con un sistema de visión que utiliza inteligencia artificial, discrimina el cultivo de las hierbas no deseadas, y tras un procesamiento de datos que se hace en la nube y demás, se aplica una fuente de láser de alta potencia sobre los melistemos de la planta no deseada. No sobre la planta que queremos que crezca, en este caso se está trabajando en remolacha, maíz, en trigo, pero esas plantas las salva y lo que ataca son las plantas que crecen alrededor, que restan. Es muy quirúrgico, ¿eh? Totalmente. Y además va directamente a los melistemos, no quema la planta de manera a lo loco. Y la idea, según me estoy hablando con Andrés Cóngora, de hecho es donde me he enterado, digo, no me... y no me lo dices, porque la idea incluso es que sea como una especie de esta... la máquina está que barren en la casa, la rumba, tal, y que la máquina esté autónoma, dando vueltas por la finca, y esté eliminando... Esa es una de las posibilidades. Todo este sistema de visión, láser, computación, etc., va montado sobre un trastorno autónomo, que además se está calibrando específicamente para este proyecto, y que, bueno, pues se tendría en consideración para este proyecto en concreto. Es verdad que eso también encarece bastante el prototipo, ¿no? Porque al final un tractor autónomo, pues es una máquina costosa, ¿no? Y una de las cuestiones que se ha detectado desde el sector, dentro del proyecto, porque una de las posibilidades que permite que COVAG esté dentro del proyecto, es, bueno, pues, es decir, trasladar las preocupaciones que tiene el sector, y una de las principales preocupaciones era el coste, porque este prototipo es muy caro. Entonces, una forma de abaratarlo es, en lugar de que vaya en un tractor autónomo, poder hacer un apero, engancharlo al tractor, y en el tractor, bueno, pues ir pasando a la máquina, y es verdad que tiene un coste más de mano de obra, no puede operar autónomamente, pero, bueno, sí permite equilibrar un poco el coste de eficacia de la máquina. Porque crear una especie de, no sé, de pistola o lanza, que el agricultor vaya con su maquinilla y ching, ching, ching. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que combinar el sistema de inteligencia artificial, de visión de inteligencia, porque la idea es que lo haga la máquina por sí sola, que no tenga que haber un operador que vaya discriminando una mala hierba de la otra, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos visto que el sistema de inteligencia artificial es muy fiable, que el láser también es bastante fiable, y ahora la cuestión está en integrar todos los sistemas en la máquina y empezar a ver cómo opera todo, bueno, ya hemos tenido una integración preliminar en abril de este año, y para julio del año que viene tendremos demostraciones en campo. Estamos preparando ya una jornada de campo para julio de 2023 en Arganda del Rey, en Madrid, que es donde tiene la sede, el líder del proyecto, que es el CSIC, y allí pues haremos demostraciones de cómo está operando el prototipo. Y, bueno, desde luego que invitamos a cualquier persona que quiera participar en el evento. Allí estaremos nosotros. Estupendo. Se nos está acumulando los eventos, ¿no? Sí. Desde que tenemos la agromóvil. Es subirle, echarle apártulo y hacer kilómetros. Nada, invitados estáis. Muchas gracias, Álvaro, porque ya te digo esta información, me ha sorprendido mucho, bueno, estaba por ahí dando vueltas y viendo, pues, no sé, las presentaciones que tenían las diferentes empresas. De hecho, previo a tu participación, se estaba hablando de la pulverización electroestática, que recientemente nosotros la hemos tratado también en esta casa, en Agroradio, y, no sé, me ha sorprendido mucho hoy, aunque yo he llegado tarde por otro motivo, es decir, todas las nuevas tecnologías que se han visto hoy aquí en Datagri. Precisamente eso es lo que buscamos en Datagri, el poder ver, el poder tocar, como comentábamos al inicio de la conversación, ¿no?, el poder comprobar que todo esto que se habla y se dice, bueno, la digitalización, la transformación digital, realmente tiene unos resultados y, sobre todo, una cuestión que a nosotros nos preocupa bastante, en el bolsillo del agricultor. Yo esta mañana he ido la primera vez el láser a Rubén y lo he mirado como diciendo, me está vacilando, me está hablando en serio. Y yo, no, no, y es la segunda vez que lo oigo, digo, me he quedado. Sí, sí. Entonces, claro, uno intenta visualizar cómo puede ser, pero, claro, la imaginación no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh?, nada que ver. Bueno, pues ya sí vamos casi a poner el punto final. Sí, sí, hay que comer, compañero, que la comida campestre es la una y media. Bueno, se acaba de incorporar también nuestro compañero Rafael Losilla. ¿Te viene vestido de campo, Rafael? Sí, pero, pues, despide al invitado. Ah, perdón, ya sea. Ya ha visto a Rafael Losilla. Álvaro Gareta, técnico de COAG, que te da muchas gracias por haberte acercado a estos micrófonos y habernos contado, entre otras cosas, lo del láser y las malas hierbas, que nos ha dejado todos vueltos. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Gracias a ti. Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio del Ejido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión y COSTEC. Patrocina. Patrocina.